Muchas gracias. Ok, bueno, buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Entonces, ahora sí, empezamos con nuestra primera ponente, que es de la Universidad Internacional STI Munger, Estivalis Baños, quien nos hablará sobre el perfil profesional de los docentes en situaciones de no inmersión, propuestas en el Máster Internacional para Profesores L. Bueno, muchas gracias, Estivalis, el escenario es tuyo. Gracias, muchas gracias. Bueno, pues lo primero de todo, en nombre de la Universidad, de la STI, en nombre de Carmen Ramos, que es la directora, y en mi nombre, pues daros las gracias por contar con nosotros, con nosotras, para estas jornadas, estos dos días. Y bueno, pues os presento aquí un poquito, como tenemos nada más que 15 minutos, luego sé que habrá un espacio para preguntas, pues bueno, voy a hacer un poquito rápido la presentación de, digamos, de la sesión de hoy. Nuestro título que queremos ofreceros hoy es el perfil profesional de los docentes en situaciones de no inmersión, propuestas en el Máster Internacional para Profesores de L, que es el Máster que ofrecemos, digamos, en nuestra STI, cómo nosotros entendemos y cómo presentamos este, digamos, desarrollo profesional de los docentes, ¿no? Hemos tenido un pequeño problema técnico, así que tendré que ir pidiendo paso a Beatriz que me vaya pasando, digamos, las láminas. Así que si quieres, Beatriz, pasarme la segunda, con un triángulo maravilloso. Perfecto, eso es. No sé si llega... Eso es. Ahora, yo por lo menos lo veo bien, así que si yo lo veo bien, me imagino que el resto de participantes también. Muy bien. Vale. Pues mirad, os presentamos o iniciamos esta ponencia con un triángulo que para nosotros es muy importante en el Máster. Consideramos que son las tres dimensiones que ha de estar presente en toda formación de docente de español como lengua extranjera. En esta parte, digamos, que presentamos no solamente una teoría, digamos, una fundamentación teórica y una práctica, sino que esta teoría la unimos con la práctica a través de una reflexión. Es decir, si nos pasamos en un fundamento teórico, estaríamos hablando del enfoque reflexivo. Es decir, un enfoque donde a través de una reflexión sistemática, pues unimos una serie de teorías, una serie de actividades, llevado a la práctica en diferentes contextos educativos. Por tanto, para nosotros, consideramos que es importante que este triángulo, estas tres dimensiones, estén presentes en toda formación docente y en todos los módulos que vamos, que luego a continuación iré presentando, que estarán presentes en nuestra formación. Por tanto, teniendo en claro esta base, Beatriz, si pasamos a la siguiente diapositiva, bueno, pues nos planteamos la siguiente pregunta, ¿no? Y es que necesitan todos los docentes de L, trabajen o no trabajen en contextos de inversión. Es decir, ahora estamos hablando a nivel general, ¿no? Bueno, pues atendiendo las competencias que consideramos que han de estar presentes, las dividimos en dos grandes bloques. Por un lado, competencias que son para el aula, y por otro lado, ofrecemos unas propuestas que son competencias para el desarrollo personal, profesional, perdón. Y, ¿por qué así, digamos, por qué lo presentamos en estos dos bloques? Bueno, pues porque entendemos y presentamos, ¿no? Entendemos que debemos de formar a los futuros docentes de L en todos los aspectos, en todas las dimensiones, para que la práctica docente, lógicamente, sea la más adecuada, y por tanto, competencias en el aula, pero también damos mucha importancia al desarrollo profesional de este docente. Es decir, que este docente entienda que es un profesional, y por tanto, como profesional que es, ha de seguir formándose a lo largo del resto de su vida. ¿Esto qué conlleva? Pues esto conlleva una formación que va más allá del máster, sino que tendrá que seguir continuando formándose de una manera autónoma, o, digamos, en colaboración con otros docentes, etcétera. Por tanto, es innecesario e importante darle visibilidad a estas competencias para el desarrollo profesional. Vamos siguiéndolas con las siguientes diapositivas, y iremos viendo los bloques. El primer bloque, ¿no?, que decíamos, que son las competencias para el trabajo en el aula. Es decir, yo, si quiero ser docente de L, ¿qué necesito para capacitarme, para llegar a ser un docente de aula y hacer mi profesión, digamos, de una forma adecuada? Bueno, pues aquí presentamos, en principio, en grandes rasgos, tres bloques. Por un lado, es necesario tener una fundamentación teórica sólida, como bien sabemos, estar formada a través de la metodología, lingüística aplicada, comunicación, etcétera. Por otro lado, lógicamente, tener una serie de competencias docentes orientadas a la práctica, no solo teoría, sino una práctica, diseñar cursos, planificar clases, crear materiales, gestión de aula, evaluación, etcétera. Y, por otro lado, serían las competencias para atender a la diversidad, que podemos encontrarnos en el aula. Estas serían las competencias del bloque número uno para trabajar en el aula, ¿no? Bien, y si pasamos a la siguiente diapositiva, serían aquellas competencias las que queremos dar un poquito más de énfasis, que es las del desarrollo profesional. Y para este desarrollo profesional consideramos, por un lado, número uno, que es necesario que todo docente o futuro docente de L se cree su propio perfil docente, el suyo, con sus intereses. Por tanto, una de las competencias que trabajamos en este máster, que se le da, digamos, bastante importancia y visibilidad, son las competencias de investigación. Por ejemplo, llevar una investigación en acción, llevar otro tipo, digamos, de investigaciones, o incluso, lógicamente, el trabajo final del máster, ¿no? Pero siendo el propio alumno, futuro docente, ¿no?, el que escoge en qué contexto educativo quiere, digamos, centrarse, formarse y de aquí, digamos, ir puliendo y gestionando, digamos, este perfil profesional. Por otro lado, es necesario que sepa reflexionar sistemáticamente sobre la docencia. Volvemos al triángulo, ¿no? No solamente es la teoría, la práctica, sino que también él sepa reflexionar sobre su acto como docente. Número tres sería la capacidad de crear y mantener redes de aprendizaje. Y aquí ponemos incluidas las redes virtuales, es decir, no solamente cómo se desenvuelve, cómo mantiene esta red de aprendizaje en su entorno más cercano, más presente, sino también que, oye, pues gracias hoy en día que existen las redes virtuales, pues cómo sacar provecho de estas redes virtuales para seguir formándose, para seguir creciendo y desarrollando esta parte, digamos, profesional. Número cuatro sería la capacidad de liderazgo, ¿no?, para la gestión de equipos docentes, porque cabe la posibilidad de que en un futuro, pues tenga que gestionar equipos docentes y para ello necesita una serie de capacidades de liderazgo. Y por tanto, pues lógicamente necesitamos una formación previa a todo esto. En el número cinco sería la capacidad de reaccionar ante nuevas necesidades educativas. Y esto lo hemos visto, lógicamente, en años atrás con la pandemia, pues que nos hemos tenido que adaptar, reaccionar ante nuevas situaciones. Y, por ejemplo, fue el caso de la tutorización de cursos online, ¿no? Por tanto, estos serían los dos bloques generales, vamos a decir, de competencias, ¿no? Las competencias para el aula y las competencias que consideramos y que presentamos en el máster para el desarrollo profesional. Pero queremos dar un plus, por decir de una manera, ya que cada vez somos más los docentes de ILE que nos encontramos en un contexto educativo que es de no inmersión. Y esto sería, Beatriz, la siguiente diapositiva. Entendiendo, si hubiera dudas, contexto educativo de no inmersión sería donde damos clases de español como lengua extranjera en un país de habla no hispana. Por ejemplo, yo me encuentro en Alemania, entonces yo me encuentro dando clases de español como lengua extranjera en un país, digamos, que es no inmersión. Por tanto, nos planteamos en el máster qué capacidades o qué necesidades extra debe tener este docente de ILE para poder llevar a cabo de una forma adecuada su papel, su rol como docente en este contexto de no inmersión. Entonces, hemos plasmado aquí cuatro de estas competencias o necesidades que serían, por un lado, la competencia docente digital, le damos énfasis a la competencia docente digital para ayudar a que estos alumnos que vamos a tener se sumerjan en la lengua y en la cultura meta. Es decir, se empapen más, ya que cuando salen del aula, cuando salen de nuestras clases, ya no continúan recibiendo inputs en la lengua meta, sino que vuelven a su lengua materna y, por tanto, ahí se corta esta cantidad de inputs que reciben. Por tanto, es importante que este docente tenga esta competencia para dar este extra a sus alumnos. Por otro lado, si la competencia docente en la enseñanza de léxico, gramática y destrezas lingüísticas, cuando el español no es la lengua del entorno. Estamos de lo mismo, ¿no? Es decir, tiene que ver lo mismo si estudiando clases de español como lengua extranjera en un centro de idiomas, por ejemplo, en Madrid o en Andalucía, a lo mismo que si en Alemania. Pues no, lógicamente que las competencias del docente tendrán que ser con un plus extra, ¿no? En el número tres es el conocimiento y consideración de las culturas de enseñanza y aprendizajes propias de ese entorno donde se están dando clases, ¿no? Y, por tanto, el número cuatro sería especialización en contextos educativos específicos. Y aquí es donde, digamos, vienen nuestras propuestas en el máster. Propuestas que, pues, lógicamente, hemos visto que no se hacen en otros máster y nosotros queremos hacerlas más visibles, ¿no? Especialización en contextos educativos específicos. Y de aquí lanzamos a la siguiente diapositiva y es nuestras propuestas, ¿no? ¿Cómo, digamos, lanzamos estos contextos específicos? Bueno, pues nosotros tenemos tres especializaciones o ofrecemos en el máster tres especializaciones para este desarrollo propio del docente, ¿no? Donde el alumno puede escoger realizar un módulo, realizar dos módulos o los tres. Estos tres módulos son, por un lado, la enseñanza de L en la universidad, educación de adultos, empresa o con fines profesionales. Este sería un bloque, un módulo. Por otro lado, el segundo bloque que ofrecemos es la enseñanza de español a hablantes de herencia. Y este es el caso más evidente de contexto educativo no inmersión, porque, lógicamente, vamos a hablar con hablantes de herencia, de español de herencia. Y el tercer bloque sería enseñanza de español como lengua extranjera a niños o adolescentes. Por tanto, nuestro enfoque, digamos, formativo es formar a estos futuros o actuales docentes, pero que quieren seguir formándose, formarles, dándoles un plus en este desarrollo profesional, creando su perfil, digamos, docente propio a través de estos tres módulos, que pueden escoger, ya os digo, uno, dos o los que sean. Y, por tanto, si pasamos a la siguiente diapositiva, Beatriz, teniendo en cuenta el triángulo que os hablaba desde el principio, ¿no? Este triángulo, este enfoque reflexivo, donde en cualquiera de los tres módulos o de las competencias generales siempre va a aparecer una teoría unido a una práctica a través de una, digamos, una reflexión o un enfoque reflexivo, a través de una reflexión sistemática, ¿no? Uno de los ejemplos, por ejemplo, que llevamos a cabo en el máster, bien sean en las competencias generales o bien sean en estos tres módulos, es ofrecer una serie de actividades o una serie de tareas a nuestros alumnos donde ellos van a escoger en qué contexto educativo quieren llevar a cabo esta tarea. Y, por tanto, la reflexión la van a llevar a cabo en ese contexto educativo, lógicamente favoreciendo este desarrollo profesional y este perfil docente propio, digamos, personalizado, por decirlo de una manera. Y, bueno, si pasamos a la siguiente y última lámina, es donde podéis, digamos, tener más información del máster o podéis, digamos, poneros en contacto con la directora del máster, que es Carmen Ramos. Os dejo aquí, digamos, su correo, su email y, si no, podéis escanear ahora mismo en directo este código QR o con el link, digamos, para poder entrar acceso directo, digamos, al plan de estudios, a la información del máster para poder complementarlo si tuvierais una serie de preguntas o dudas. Y, nada, dispuesta aquí a responder aquellas preguntas, dudas que hayan quedado por el camino. Espero haber cumplido el tiempo para no pisar al resto de compañeras que vengan por detrás. No, perfecto. El tiempo fue perfecto. Muchas gracias. Bueno, si alguna tiene preguntas, por favor, vamos escribiendo en el chat. Así podemos... Bueno, en realidad, yo tendría una, si es que puedo empezar. Para... Una que ocurre mucho actualmente, que es con los profesores online que trabajamos, que la mayoría de nuestros estudiantes no están en inmersión, ellos se encuentran en sus propios países y las pocas horas que tienen hablando español son con los profesores. Este máster también ayudaría a profesores como nosotros cómo es evaluando el triángulo de teoría, práctica y reflexión. No sé si nos podrías dar un poco de información sobre eso. Sí. Digamos que el máster, os lo hablo porque yo me formé a través de este máster, o sea que ahora os voy a hablar desde la experiencia como alumna del máster, que puede ser incluso también interesante. En todas las actividades que vamos haciendo aquí vamos a cabo durante el máster, al margen de la asignatura o del módulo que nos encontremos, da igual si estamos hablando de creación de materiales como si es tema de competencia digital o uno de estos módulos. Todas las actividades van acompañadas digamos de una reflexión que vamos a hacer digamos a nivel personal cada uno y posteriormente reflejarlo bien sea a través de un portafolio, a través de un trabajo de investigación, añadiendo unas conclusiones propias, etcétera, etcétera. Por tanto, en sí la tarea o la actividad que te mandan a hacer en el máster no te van a valorar el producto final, es decir, cuánto bonito ha quedado tu portafolio, etcétera, sino la reflexión que tú has ido haciendo durante el camino para llegar a ese producto final. Por tanto, cada alumno va a escoger, bueno, pues yo, yo como alumna me encuentro en Alemania y a mí me gusta, me lo voy a inventar ahora mismo, me gustaría dar clases en un futuro en la universidad, en un contexto educativo de adultos. Por tanto, la actividad que me plasman en clase, en el máster, la digamos personalizo y la llevo a mi contexto educativo y a mi situación, Alemania, universidad, formación de adultos. Por tanto, yo hago la actividad que toca y después tengo que sacar unas reflexiones, es decir, dónde me he encontrado dificultades, cuál era mi punto de partida, qué dificultades he tenido por el camino, cómo he solventado estos problemas, a través de qué fundamentación teórica, cómo me he ido formando para llegar a concluir o buscar una solución o llegar a esta conclusión o llegar a una conclusión de que ese no era el camino y que tengo que seguir investigando y yendo a otro lado para poder, digamos, atender a las necesidades de estos alumnos, etcétera. Por tanto, creo que este es el punto, digamos, estrella del máster, que no simplemente es haz un portafolio, digo portafolio porque es lo primero que me viene, pero puedo decir cualquier otro tipo de actividad, sino qué reflexión has ido tú haciendo durante tu desarrollo, digamos, formativo y también profesional. Y esto es lo que al final a uno se le queda como alumno, se le queda más grabado. Y lógicamente te prepara porque a la final de mañana tú cuando te vas a dar clases a la universidad o el contexto que sea, te encuentras que estás sola. No vas a tener a tu profesora de la universidad diciéndote dónde vas a tener que, dónde estés equivocado. Entonces, es importante que ya desde el máster tú aprendas a reflexionar, a buscar soluciones, a ponerte en contacto con redes virtuales o de aprendizaje y otras para plasmar tu punto, tu propuesta, tu duda, tu problema. Ese trabajo reflexivo, ¿no? Y decir, creo que por aquí vamos bien, aquí he ganado esta, digamos, esta información, aquí he ganado esta capacidad reflexiva y resolutiva, etcétera. Porque esto es el pan de día nuestro. No, claro que sí. Ahora sí, vamos, vamos, vamos con otra pregunta. cuando hablas de conocer las culturas que os rodea Alemania, ¿puedes hablar un poco más sobre esto? Cuando hablas de conocer las culturas. Sí, esto más, más, más también se viene al tema, digamos, de la mediación, ¿no? Yo, por ejemplo, doy clases en Alemania, mis alumnos, la mayoría son alemanes, entonces ellos tienen una cultura, tienen unas rutinas, tienen, digamos, una manera de trabajar, digamos, de aprender, de recibir la enseñanza y el aprendizaje que seguramente va a ser distinta que si me voy, por ejemplo, ahora mismo a Japón y doy en Japón clases de español como lengua extranjera. Por tanto, yo como profesor aquí en Alemania es interesante que yo tenga en cuenta la cultura que me está, digamos, aquí rodeando, ¿no? Porque luego tendré que hacer un trabajo de mediación y luego también tendré que a mis alumnos enseñar a mediar entre, pues, dos contextos distintos. Por tanto, a esto es a lo que me refiero. Y si me voy a otro país distinto, pues, tendré que hacer otro trabajo previo de desarrollo profesional a nivel de qué culturas estoy ahora mismo rodeada, qué tengo en clase y qué tengo que tener en cuenta a la hora de enseñar, ¿no? Muy bien. Ahora vamos... Oh, lo siento, estoy que un poco con el chat. Aquí, otra pregunta, que, bueno, sí, en realidad, porque somos de diferentes lugares, ¿el máster es posible presencial, virtual, híbrido, que también a veces es un poco tentador. El máster es 100% online. El máster es 100% online. De ahí el nombre que es máster internacional porque son 90 créditos, son tres módulos, tres semestres, perdón, y es online. Por tanto, todos los alumnos que hemos pasado y los que están pasando por ahora, digamos, cada uno está, digamos, en diferentes países. Hay muchos... Este máster, al estar en Múnich, pues igual tiene más alumnos en Alemania, pero tenemos alumnos desde... Bueno, Sudamérica tenemos muchísimos, de España también se conectan, desde Inglaterra también, es decir, que cualquier, digamos, docente o futuro persona que quisiera ser docente de él y quisiera seguir formándose, podría, digamos, realizar el máster, claro. Eso también, también eso da la oportunidad, claro, que cada uno se conecte según el tiempo, el momento, el tiempo libre que tenga. Tengo otra pregunta. ¿Podría usted reflexionar sobre la diferencia entre profesorado nativo y profesorado no nativo en los retos o ventajas a la hora de compartir o no la misma lengua materna y los mismos patrones culturales del alumnado? ¡Guau! ¡Guau! Mirad, en el máster nosotros fuimos la... Yo pertenecía al primer grupo, digamos, que se inscribió al máster. Éramos todos nativos, exceptuando una chica que era alemana, pero tenía, digamos, un nivel bastante alto de, digamos, de español. Uy, me he quitado la presentación, perdona, que he habido un cambio en mi pantalla que digo, no sé si me he vuelto a desconectar. Sí, perdona. Pues, al final creo que, no sé, a ver, ventajas y desventajas. En comparación con mi compañera, yo no veo que yo tenga una ventaja sobre ella o una desventaja. Creo que al final es un tema de desarrollo profesional. Es decir, creo que ambas estamos capacitadas perfectamente para dar la misma calidad en nuestras clases, en nuestras aulas de español como lengua de herencia. Es un tema más, digamos, va a depender de tu desarrollo profesional. Es decir, no porque seamos nativos vamos a, digamos, tener ya solucionado y vamos a poder ser docentes. Es decir, tenemos que formarnos, tenemos que tener competencias al margen, digamos, del país donde hemos nacido por cierto de una manera. Es un tema de desarrollo profesional y por tanto, lógicamente, con más razón de formarnos a través de másters que sean completos, que atiendan a todas las competencias y a todos los contextos educativos. Y creo que vamos con, no sé si hay, ok, y vamos con una pregunta más. Y una pregunta que es muy importante creo que para la mayoría de profesores. ¿El máster es reconocido oficialmente? Sí. El máster es reconocido oficialmente. te envían una documentación, una carpeta con muchísimos documentos. Lo que pasa es que, bueno, yo no estoy, digamos, aquí en Alemania y en la Unión Europea está reconocido y me imagino que también en Sudamérica, mis compañeras de Sudamérica no han hecho ningún comentario de que no esté reconocido. No sé en países, no sé, digamos, en todos los países, pero bueno, y reconocido sí que es, sí que es reconocido internacional o está en un puesto certificado, su sello europeo, o sea, es decir, esta parte sí que está convalidada y por tanto se puede dar acceso evidentemente a mundo laboral, tanto formación reglada como formación no reglada, que esta es otra de las preguntas, por lo menos en Alemania, que se hace mucho, ¿no? Es decir, si llego con este máster y luego puedo tener acceso a una formación reglada, cuando hablo reglada, pues por ejemplo, la universidad, ejemplo soy yo, que este máster me ha abierto la puerta para trabajar en la universidad. Muchas gracias, no sé si tenemos alguna pregunta extra, ¿sí? Bueno, tenemos, ok, ¿hay algún tipo de beca o subvención que nos podrías decir sobre ello? Esta parte ya sí que se me dispara porque no pertenezco a la parte administrativa, esto sería ponerse en contacto con Carmen porque depende de muchas cosas, hay muchos factores y aquí sí que yo no controlo. El mail que teníais de Carmen Ramos que aparecía en la última lámina, ella es la directora del máster, ella es la que está, digamos, en contacto con administración de la universidad y en cuanto al tema de becas, subvenciones, me imagino que ellas os podrían informar más. Aquí ya se me va de mis ramas por decirlo de una manera.